El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes cruzar el cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Que rinde un gran glaciar Podrás ver de cerca un gran dragón Chalá, chalá No importa lo que suceda siempre El ánimo más temor